¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una serpiente venenosa, una repugnante y vila asesina. Yo no he matado a nadie. Gracias a Dios que nadie murió. Contéstame, Claudia. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Puedes mirarte a los ojos todas las mañanas. No te dan náuseas ver ante ti a alguien que no vale nada. Porque eso es lo que siento yo al verte. Náuseas. Me das asco. Una cosa es robarle los activos a una empresa y otra muy distinta a tentar contra la vida de una persona. He conocido gente ambiciosa, pero lo tuyo no tiene nombre. Felizmente, Peter está vivo. Te está recuperando en la clínica. Y su testimonio será clave para meterte en la cárcel. Voy a mover cielo y tierra. Voy a usar todas mis influencias para que te den la sentencia más dura. Vas a pagar por lo que hiciste. Te vas a arrepentir de haberle disparado a Peter. De haber querido matar a mi mejor amigo. Si no tiene nada más que decir, puede retirarse. Quiero descansar. No la voy a denunciar por agresión. Tú no tienes sangre en la cara. ¿Por qué lo haces, Claudia? Nosotros nunca te tratamos mal. Al contrario. Dentro de todos los empleados de la empresa, fuiste la que más beneficio le otorgamos. Conocías a mi familia. Fuiste muchas veces a mi casa. Hasta te invitábamos a las reuniones que hacíamos. ¿Por qué tanto odio? ¿A esas alturas cree que una explicación valga? Para mí sí. Yo creo que las palabras están sobrando. Y más cuando me espera un juicio. De ahora en adelante, todo lo que diga lo diré con mi abogado presente. Te crees muy inteligente, ¿verdad? Siempre midiendo tus actos. Siempre pensando dos veces lo que ibas a decir. Déjame decirte que estás muy equivocada. No eres inteligente, no. Eres tonta. Muy tonta. Mira dónde terminaste. De nada te sirve urdir ese plan maquiavélico. Si ibas a terminar tras las rejas. Cuando salgas de prisión, no tendrás nada. Tu reputación te cerrará todas las puertas. Tú misma acabaste tu propia tumba. Voy a serte sincera. Cuando llegué aquí pensé que te iba a encontrar en un mar de lágrimas. Suplicando por tu libertad. Pidiendo perdón por lo que hiciste. Pero veo que no. Que no estás arrepentida. Que no tienes la menor intención de disculparte por lo que hiciste. Eso demuestra lo perversa y maligna que eres. No sabes cuánto me alegro de que te hayan atrapado. Te haces muy mal en subestimarme, Francesca. Pronto te darás cuenta que no tengo ni un pelo de tonta. Pronto te darás cuenta que no tienes la menor intención de disculparte por lo que hiciste.